¿Dónde dormirás esta noche? Quiero saberlo, en mi casa estás sola Me tienes mal, ya lo sabes Dame de eso que estoy grave Juro que si no es contigo no me marcho Oye, oye, me gusta como tú te mueves Keep doing it, mami, mami De espalda, qué bien te ves, qué bien te ves Oye, oye, me gusta como tú te mueves Keep doing it, mami, mami Tú sabes que te quiero pa' mí Dime que sí Mi girl, mi girl, dame un besito, no me haga maldad Estás jugando con mi debilidad No te muerdas los labios que me provocan Tú tienes algo que me pone como psycho Ay, Dios, ¿quién iba a pensar que te iba a encontrar? Esto no puede ser casualidad Tú tienes algo que me pone como psycho Ay, Dios, ¿quién iba a pensar que te iba a encontrar? Esto no puede ser casualidad Oye, oye, me gusta como tú te mueves Keep doing it, mami, mami De espalda, qué bien te ves, qué bien te ves Oye, oye, me gusta como tú te mueves Keep doing it, mami, mami Tú sabes que te quiero pa' mí Pa' mí yo me disgusto Porque es injusto Si sabes que me gusta y yo sé que te gusto Entonces no le hagas caso a tu amiga Cada vez que te digan que yo soy un puto Le quiero desnudar Agarra mi mano y suelta la duda Que yo quiero conocerte sin censura Bebé, no te hagas la dura Ven, dime ¿Dónde dormirás esta noche? Quiero saberlo Tú en mi casa estás sola Me tienes mal, ya lo sabes Dame de eso que estoy grave Juro que si no es contigo no me marcho No Oye, oye Me gusta como tú te mueves Keep doing it, mami, mami De espalda, qué bien te ves, qué bien te ves Oye, oye Me gusta como tú te mueves Keep doing it, mami, mami Tú sabes que te quiero pa' mí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Kobe cantillo ya Black y belga Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Let's do it, mami, mami Uh, right, yeah Yeah, yeah T-mami, yep I gotta go' RYAN Gracias por ver el video.